Con esos rockeros, esos rockabilis Bueno, vamos a jugar Una carrera, vamos Tenemos que encontrar Ok, yo no le voy a pasar la pelota a nadie Ok, yo me la voy a llevar Lo más que no puedo hacer nitros Vamos por acá arriba Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Les doy la bienvenida a mi canal Una vez más a esta serie llamada Jetze Radio YouTube La vamos a poner aquí en Start La vamos a poner Float Game Nos quedamos en la partida 3 Vamos a poner A Vamos a poner Yes Y bueno, pues ya terminamos con Vamos a escoger a Karam Ok ¿Cómo se ríe? Bueno Ya tenemos todo este 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 set Ahora Regresemos Vamos a regresar Les voy a enseñar A dónde Vamos al garage Vamos al garage Vamos a adelantar el video Aquí Aquí Después nos vamos a ir otra vez a 99 Street Les voy a enseñar dónde está Ok Ok Está aquí Tenemos que acabar con las momias Entonces Entonces Vamos a agarrar Vamos a agarrar latas Aquí dejamos 3 aliens Eso lo vamos a dejar Eso lo vamos a dejar hasta el final Vamos a regresar a todos los Los escenarios A agarrar todos los aliens No son muy importantes Sí son importantes Pero pues no para acabarse el juego realmente Entonces Bueno pues Tenemos que ir de este lado A despertar a las momias Ok Y tenemos que grafitearlas también Entonces Bueno pues vamos Ya se despertaron Bueno pues vamos a Ok Les gané Muy bien Ahora se van a ir a Highway Zero Bueno les voy a enseñar dónde es Highway Zero Está de este lado No puede ser Highway Zero Highway Zero está aquí Me parece Sí está aquí Ahí está Y aquí van a estar las momias Tenemos que grafitearlas A ellas Aquí creo que Capturaron a Jojo Me parece Sí Aquí está Hay que salvarlo Hay que rescatar a Jojo Ya que lo capturaron Lo quieren sacrificar Dice Ellos fueron los culpables De la desaparición de Jojo Hay que rescatar a Jojo Dice Bueno Eso no va a ser fácil Les voy a enseñar cómo Simplemente hay que Grafitearlos Uno por uno Ahí está Tenemos al primero Ok Hay que esperar Hay que esperar A ese Ahí Vamos a apresurarnos Ok Ahí está Uno Falta ese ¿A dónde se va? Ok Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Listo Que no se quieran pasar Con mi amigo Jojo Su lindo trasero Lo salvé Bueno Uff ¿Qué? ¿Es malo? Te ofrecí mi amistad Y me escupiste la cara ¿Es malo? No puede ser ¿Nos traicionó Jojo o lo hicieron malo? Ok Me parece que vamos a estar ahí Ahí tenemos que ir a 99th street Son unos nuevos Ok Vamos a escoger a esta A esta morena Cubana Bueno Y ya nos dejó aquí A ver ahora qué Vamos a ver A ver ¿Qué me dice el robot? Ok Tenemos que practicar A ver Ok 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 Es como que una Un modo Es el modo de multijugador Que les decía yo Ok De juego de pelota Es un juego de pelota Ok Tenemos que practicar pases Con jazz Se llama jazz Bueno pues vamos Ahora pásamela tú Ok Ahora te la paso yo Ok Ahora pásamela tú Ok Ahora te la paso yo Dos mil años más tarde Ok Ya practicamos Si se podría decir ¿No? A ver ¿Qué puse? Uf Yes Ok Aquí se va La de en serio Entonces ¿Eh? Death ball Death ball Wow Entonces va a ser Una competencia Ahora si va a ser Con esos rockeros Esos rockabillis Bueno Vamos a jugar Una carrera Vamos Tenemos que encontrar Ok Yo no le voy a pasar La pelota a nadie Ok Yo me la voy a llevar Lo más que no puedo hacer Nitro Uf Vamos por acá arriba Ok Ok Nos las quieren quitar Nos las quieren quitar No hay que dejarnos Ya se quedaron bien atrás Ok Eso va a ser fácil Porque yo ya me sé La pista Entonces pues Solamente hay que No hay que equivocarnos Tampoco hay que Dejar caer la pelota Porque si no Se cambia el punto De control Bueno Vámonos por acá Ok Esta morenita Me cae bien Se ve bien Se ve ágil Yo ya los dejé Pero ya los voy Por la segunda vuelta Son demasiado lentos Para mí Listo Bien Les ganamos Se dejan caer Como bien dramáticos Pobrecito Déjame tocar Una canción triste Para ti En el violín Más pequeño Del mundo Ahora van esos robots Esos robots Se ven bien Como si fuera El fin del mundo No puede ser Estamos latas Ok Antes de Vamos por unas latas Porque no No tenemos nada Y ya regresamos Ok Ya tenemos unas Vamos a agarrar más Listo Vamos a guardar la partida Bueno Vamos a guardarla ahí Ok Vamos a quedarnos Con ese personaje Me cayó bien A ver con él Ok Que es el round 2 Vamos con las momias Una mosca Ok Corre 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 Vamos a dejarlas Vamos a dejarlos Ok Ok Ahí está Vámonos Va a ser fácil Ganarles Corre Uff Ok Ok Vamos Ahí vamos Se están quedando bien atrás No son competencia Para mí La verdad Va a ser muy fácil Ganarles Ok 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 Esa canción Me encanta Corre Corre Ya casi Les ganamos Se quedaron bastante atrás No son reto Para mí Otra vez Ganamos Derrotamos a las momias Vamos a guardar la partida Ok Yo creo que lo vamos a dejar hasta aquí Lo vamos a dejar hasta aquí amigos Espero que les haya agradado Si es así Suscríbanse Dejen su like Activen la campanita Para que YouTube Les notifique Cuando yo saque un nuevo video Y bueno Pues aquí abajo En la descripción del video Les voy a dejar una lista De reproducción De juegos similares a estos Sin nada más que decir Mi nombre es Arturo Álvarez Y nos vemos hasta la próxima Y buena suerte ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Suscríbete al canal!